Y luego hay un detalle. Te has centrado en este área de la sala y a Joy lo has tenido triste y abandonado. En ningún momento lo has mirado, luego le tendrás que invitar a cenar para compensar el vacío. Porque hay que cuidar muy bien los detalles de mirar a todos. Al final, cuando estamos aquí, trabajamos por y para todos. Y ese caso es importante.